La Universidad Carlos Alviso se internaza a la historia de una ciudad dando impulso a la excelencia académica a través de servicios a su comunidad. Conocida anteriormente como Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, la Universidad Carlos Alviso ofrece bachilleratos, maestría y doctorados en áreas relacionadas al campo de la salud mental, terapias, patología del habla y lenguaje. Universidad Carlos Alviso, tu campus, tu ciudad. Teléfono 787-725-6500 o visítanos en nuestra página web. Universidad Carlos Alviso de Estudios